En la que es, sabiduría maya, sincronízate, martes 19 de marzo del 2019, tenemos el día D, la serpiente lunar, K, Chichan, polarizo con el fin de sobrevivir, estabilizando el instinto, sello el almacén de la fuerza vital con el tono lunar del desafío, me guía el poder de la navegación, aquí nos encontramos, vamos a comenzar una secuencia de 10 días de portal de activación galáctica, estos casilleros en verde, la energía es más intensa, mantener nuestra paz, nuestra armonía. La serpiente Chichan, es el sello solar maya número 5. La serpiente se relaciona a lo material, a lo terrenal, se relaciona a nuestra serpiente interna, nuestra kundalini. Un buen día para responder a las situaciones conscientemente, en vez de reaccionar inconscientemente como lo hace la mayoría. Un buen día para salir a caminar, hacer algún tipo de actividad física, porque la energía serpiente es alta intensidad y de alguna manera canalizar esa energía para no sentir emociones tensas. Prestar atención a nuestro cuerpo. Es a través del cuerpo físico que alcanzamos mayores niveles de conciencia. Y cuando el cuerpo nos habla, nos avisa, cuando algo no está yendo muy bien, prestar atención. La serpiente también nos recuerda que no confundir sexo con amor, porque la mayoría de las personas nos condicionan, verdad, que básicamente el sexo es el amor y realmente el verdadero, la verdadera intimidad es compartir con alguien nuestro sentir sin miedo a que nos juzguen. El tono número 2 que le acompaña, numerología maya, los dos puntos lunar, en esta onda encantada que acabamos de iniciar de la semilla, es el desafío. Con el tono 2, identificamos los desafíos para alcanzar el propósito de la semilla, ser consciente, romper las cáscaras que nos limitan, sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto, y lo hacemos con la serpiente, prestando atención a nuestro cuerpo físico, canalizando nuestra energía, elevando nuestra kundalini. La serpiente, excelente día para meditar. El tono 2, nos invita a prestar atención a la dualidad, a los desafíos, especialmente nuestra dualidad, somos duales. Tenemos un aspecto de luz y un aspecto de sombra, pero nos enseñan que las sombras, esas emociones densas que todos poseemos, ira, resentimiento, venganza, celos, emociones densas, a reprimirlas, y aquello que reprimimos nos somete. Entonces, prestar atención a nuestra dualidad y reconocer para poder integrarla. El King Guía, la energía que nos guía es la energía de la Tierra, Lunar, Ka, Kabán, la Tierra, Kabán es el sello solar maya número 17, aquí lo tenemos, y la Tierra nos recuerda que estamos en una experiencia terrenal. Nos invita hoy a conectarnos con la Tierra, pasar tiempo en la naturaleza, prestar atención a las sincronicidades que se dan, esas aparentes casualidades, ahorita por ejemplo hay fiesta y comienzan a tronar cohetes y los perritos pues a ellos les afectan, no, y que triste, pero bueno, es así desgraciadamente. Aceptar, conectarnos con la Tierra y prestar atención a las señales, esas aparentes casualidades son sincronicidades las cuales tienen el potencial de mejorar nuestra vida. El King Análogo, la energía análoga, la energía Don, es el Don del Mago Lunar, Ka, Ish. El Mago Ish es el sello solar número 14, y el Mago son los guardianes de los secretos, son los chamanes, las chamanas. Son esos seres que actúan con integridad, un buen día para realmente prestar atención a nuestra integridad, hacer lo que decimos que vamos a hacer. Vivir el momento presente, el Mago es atemporal y el único momento es el aquí y ahora. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión, nos deprimimos. En el futuro nos estresamos, preocupamos, el aquí y ahora. Practicar arte nos ayuda a estar en un estado creativo, estar en el momento presente. El poder oculto de Elía es el poder de el guerrero cristal, la casi. El guerrero Sib es el sello solar maya número 16, aquí lo tenemos. El guerrero Sib nos recuerda que la mayor batalla que vamos a enfrentar con nosotros, no es afuera, es adentro, es trascender el ego, esa personalidad que la mente crea con la cual nos identificamos y sentimos ser. El guerrero nos invita a ser valientes, un buen día para realmente como poder enfrentar los miedos. Si se enfrenta alguno de los miedos, en vez de evitarlos, enfrentarlos. Cuando los enfrentamos, los miedos desaparecen. Y el tono 12 es la cooperación, también con el guerrero ser pacientes, evitar ser tan aguerridos, ¿verdad? Y el tono 12 es el cristalizar y la cooperación. Nos enseñan que es mejor competir en vez de cooperar. Cuando cooperamos, todos nos beneficiamos. Entonces, cooperar en armonía con los demás. Y bueno, el Kinantipoda es el reto del día, el desafío, y es el desafío del águila lunar, Ka-Men. El águila-Men es el sello solar maya número 15, aquí lo tenemos. El águila surca por las atluras y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre. Es la visión planetaria. Un buen día para realmente que no se expande nuestra visión, que no se haga más delgada, ¿verdad? Porque a veces nada más estamos viendo así. Si estás en una situación danza, cambia la forma de ver la situación y la situación cambia de forma. En verdad, enfócate más, enfocarnos más en la solución que en el problema. Esto nos va a ayudar. Y también uno de los retos es aprender a decir no. Una de las mejores maneras para sufrir es el no aprender a decir no cuando lo sentimos. Es imposible agradar a todos. Y a veces queremos agradar a todos, ¿verdad? Y luego, si alguien te dice, oye, ¿puedo hacer esto y no lo quieres hacer o no lo puedes? Este, no, sí, y luego ni quedamos bien. Entonces, ser asertivos. Esto es muy importante y es la compasión. Un buen día para realmente ser más compasivos. Transitando el castillo azul oeste del Comar, de la transformación, de los cambios. Aceptar el cambio. El cambio no produce dolor. Lo que produce dolor es la resistencia al cambio. Y bueno, en el año de la luna cósmica, que es la purificación emocional, el perdonar, el vivir el momento presente y realmente sentir esas emociones, pero no consentirlas. Porque a menudo nos cuesta y nos volvemos el resentimiento, el resentir una emoción que nos dañó en el pasado. Y bueno, en el segundo peldaño de la onda encantada de la semilla, aquí la tenemos, aquí estamos. Y bueno, estos 13 días se nos invita realmente a ser conscientes de nuestro potencial. Romper esas cáscaras. La vida es una oportunidad. Nacemos como semillas y la vida es una oportunidad para romper esas cáscaras, germinar y llegar a ser lo que realmente somos. Pero nos enseñan a buscar la seguridad constante. Hay una adicción de buscar la seguridad en todo. La raíz de toda inseguridad yace en esta adicción a buscar la seguridad. La semilla es ser conscientes, sembrar conciencias, prestar atención. Es el florecimiento, es la atención, el aquí y ahora. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. El de permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras, que no solamente se limita, pero limita a los demás. Y bueno, estoy empezando ahora en esta onda encantada de la semilla para sembrar la intención. He tenido la intención desde hace tiempo de comenzar a hacer lecturas en vivo, vía Skype. Si te interesa una lectura maya, que no solamente es la energía de tu carta natal, de tus dones, desafíos, propósitos y eso. Poder hacer preguntas, etc. Pero también en cuestión física, cómo mejorar tu cuerpo, ¿verdad? Si estás teniendo algún padecimiento, algo de una manera natural, utilizando Herbolar en todo eso. Puedes hacer preguntas si te interesa. Visita factormaya.com, el intercambio son 27 dólares, en verdad que van a ser una de las mejores inversiones que has hecho invertir en ti. Especialmente en estos tiempos de grandes cambios. Si te interesa uno de los cursos que ofrezco de Solkin Básico, con apoyo vía WhatsApp, visita factormaya.com nuevamente. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en la queja. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en la queja. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en la queja. Por los demás a veces yo daba mucho, pero no sabía recibir, no sabía darme mi amor propio, nutrirme a mí misma.